El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Después de haber investigado cuidadosamente, yo también he decidido escribirte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Hoy San Lucas nos enseña a que no nos dejemos contaminar, a que no nos dejemos llevar por algo que se llama chismes, cuentos, fábulas, historias. Que mucha gente, y les voy a colocar varios ejemplos en este Evangelio, escúchelo para que se dé cuenta. Que mucha gente viene con cuentos, con historias, con fábulas, a perturbarnos la mente. Pero ustedes y yo, si resistimos al diablo y leemos la Biblia, podremos superar estas cosas que son del demonio. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de Neemías En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. Y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Estras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Estras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Estras bendijo entonces al Señor el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Neemías, el gobernador, Estras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo responderemos todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Todos ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! En los mandamientos del Señor, hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? ¿Y si todo el cuerpo fuera oído, con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo, y para que cada uno se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas, y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas, y todos las interpretan? Palabra de Dios ¡Trabamos, Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva, y proclamar la liberación a los cautivos! ¡Aleluya! ¡El Señor esté con todos ustedes! ¡Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas! ¡Gloria a ti, Señor! Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen de los profetas Isaías, lo desenrolló, encontró el pasaje que estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido ese pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, pidámosle al Espíritu Santo la gracia de meditar su palabra, que en este día podamos comprender que las cosas de Dios debemos hacerlas con cariño y con amor como lo hizo San Lucas. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales, les saluda el Padre Marcos Galvis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para cada uno de ustedes estamos meditando el Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis y en este día, queridos hermanos, Día del Señor, Día Domingo, Domingo 23 de Enero, vamos a observar la San Lucas, al que escribe, al que escribe el Evangelio, las personas que escribieron los libros sagrados, tienen un nombre, vamos a aprendernoslo hoy, las personas que escribieron los libros sagrados, tienen un nombre, vamos a ver si alguno de ustedes sabe cómo se llaman los escritores sagrados, vamos a ver si alguno de ustedes sabe cómo se llaman los escritores sagrados, ellos tienen un nombre, a ellos se les conoce con un nombre, si usted lo sabe, escríbalo en los comentarios, San Lucas, San Lucas, evangelista, está comenzando el libro, está comenzando a escribir, y comenzando el libro, comenzando a escribir, se expresa, habla, y en su redacción, dice lo que vio, lo que conoció, lo que escuchó, cómo se llaman los que escribieron los libros de la Biblia, se llaman agiógrafos, agiógrafos, autores sagrados, apréndanlo, apréndanlo hoy, por lo menos algo que aprendan, y este agiógrafo, o autor sagrado, que se llamaba San Lucas, me llama la atención, porque, para escribir, no escribe cualquier cosa, él cuando se va a escribir, de la palabra de Dios, algo, lo hace con dedicación, lo hace con cariño, lo hace con amor, lo hace con pasión, ojalá ustedes y yo, podamos tener, un poquito, de la pasión, del cariño, del amor, que tenía San Lucas, para escribir, San Lucas empieza a decir, ahorita lo vamos a leer, en San Lucas, capítulo 1, versículo 1, y siguiente, vamos a verlo, para que ustedes, se den cuenta, cómo San Lucas, va a expresarse, va a hablar, San Lucas, se expresa, de una forma, muy bonita, pero también, muy investigadora, no es una persona, que se deja, guiar, por cualquier chisme, y por cualquier cuento, sino que averigua, bien las cosas, como son, San Lucas, capítulo 1, versículo 1, y siguiente, va a decir algo, ahorita lo vamos a leer, va a decir algo, muy, muy llamativo, dice, que mucha gente, se había puesto, a escribir, se había puesto, a investigar, y averiguar, y me llama la atención, la palabra que él emplea, yo también, he investigado, cuidadosamente, y por eso, yo también, he escrito, miren que San Lucas, no se dejaba, guiar por cualquier chisme, por cualquier cuento, por cualquier historia, por cualquier fábula, por cualquiera, que viniera a decirle, no, 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 San Lucas, investigó, San Lucas, averiguó, San Lucas, indagó, a veces, a nosotros, nos llevan chisme, nos llevan cuentos, historias, y no investigamos, y no averiguamos, a veces, a nosotros, nos llegan, comentarios, anécdotas, a veces, a nosotros, nos llegan, informaciones, de las cuales, no somos capaces, de averiguar, no somos capaces, de investigar, no somos capaces, de ver, si realmente, esas cosas, son así, si realmente, esas cosas, pasaron, aprendamos hoy, de este evangelio, que no nos dejemos, guiar por los chismes, que no nos dejemos, guiar por los cuentos, que no nos dejemos, guiar por historias, por personas, que vengan, a decirnos fábulas, no, que ustedes y yo, hoy aprendamos, que ustedes y yo, hoy meditemos, que ustedes y yo, hoy reflexionemos, que ustedes y yo, hoy recapacitemos, y digamos, cuando me llega, una información, quiero probar, si es verdad, quiero probar, si es mentira, bueno, y los medios de comunicación, hoy día, se han prestado, para estas falsas noticias, para falsas informaciones, bueno, la gente, hace, un flyer, hace un pendón, hace una pancarta, de cualquier cuento, de cualquier historia, de cualquier ocurrencia, y hay peor aquellos, que le cree, peor aquellos, que caen en esos cuentos, y en esas mentiras, y me llama la atención, porque San Lucas dice, Jesús fue tentado, por el diablo, Jesús fue tentado, por el demonio, pero San Lucas no dice, Jesús cayó en la tentación, o el diablo pudo, con la tentación, los chismes, los cuentos, las historias, las fábulas, que la gente inventa, dice y comenta, son tentaciones, del demonio, son tentaciones, de Satanás, son tentaciones, que tenemos todos, mire, cuando a uno, le llega un chisme, cuando a uno, le llega un cuento, o que sea verdad, que sea mentira, de alguien, a uno, como que le pica la lengua, no le ha pasado, como que le da ganas, de hablarlo, de decirlo, nosotros, los seres humanos, somos tan imprudentes, en la vida, que nada callamos, que todo hablamos, que todo decimos, que todo andamos, difundiendo, que todo andamos, compartiendo, hablando, y después nos metemos, en tan grandes problemas, en tan grandes dificultades, que no hallamos la manera, de cómo salir, que no hallamos la forma, de cómo salir, de esos problemas, de esas dificultades, para que eso no nos pase, para que no caigamos, en las tentaciones del demonio, para que no caigamos, en esos pecados, de habladuría, en esos pecados, de chismoterría, bueno, esos pecados, de darle a la sin hueso parejo, hoy la palabra de Dios, nos va a decir, debemos investigar, cuidadosamente las cosas, y sobre todo, las cosas de Dios, las cosas del Señor, debemos averiguarlas, con cuidado, debemos prestarle, mucha atención, para averiguarlas bien, y no andar dejándonos, caer en esos cuentos, y no andar dejándonos, caer en esas historias, y no andar dejándonos, caer en esas mentiras, que la gente inventa, porque a veces, la gente nos mete en problemas, y después dice el evangelio, después dice el evangelio, después dice el evangelio, que Jesús, se puso a leer, el pasaje de las escrituras, que decía el espíritu, el Señor está sobre mí, es otro paso, el diablo no va a tentar, y para no caer en esas historias, en esos cuentos, en esos chimes, pues debemos leer las escrituras, debemos meditar la palabra de Dios, a una persona que sea lector asidua, de la palabra de Dios, el diablo poco tiene éxito, en la tentación, a una persona que se lo pase, leyendo la palabra de Dios, aunque el diablo le tiente, esa persona poco, cae en el pecado, o en la tentación, porque es inteligente, Dios le da sabiduría, sabiduría que muchas veces, nos falta a nosotros, por dejarnos llevar de cuentos, y de historias, mire, aprende de Jesús, dice San Lucas, dice San Lucas, en su libro, en el evangelio de San Lucas, dice el autor sagrado, que Jesucristo, aunque fue tentado por el diablo, no cayó a la tentación, y cuando llegó el sábado, fue en la sinagoga, y se puso a leer, el pasaje de las escrituras, la Biblia, se puso a leer, la palabra de Dios, se puso a leer, las sagradas escrituras, si ustedes y yo, queremos una herramienta, eficaz, verdadera, auténtica, que funciona, para salir del pecado, del chisme, de la murmuración, para salir ese pecado, de cuentos, de historias, de fábulas, se llaman, las sagradas escrituras, vamos a leerla, vamos a meditarla, vamos a analizarla, a veces a nosotros, ni tiempo, nos da de leer, las sagradas escrituras, a veces a nosotros, ni tiempo, nos da de leer, la palabra, por eso viene el diablo, y hace fiesta con nosotros, viene el diablo, y hace lo que quiere, con nosotros, viene Satanás, y hace cualquier cosa, con nosotros, y nosotros, ahí caemos, en los cuentos, en las historias, en los chismes, en las fábulas, ahí quedemos, en los engaños del diablo, porque como no tenemos tiempo, de leer las escrituras, somos presas fáciles, para el demonio, vamos a meditar, San Lucas, capítulo 1, versículo 1, y siguiente, para que ustedes y yo, aprendamos en este día, primero, a discernir, la información, que nos llega, a discernir, la información, que nos llega, que no andemos, de chisme en chisme, en segundo lugar, vamos a aprender, que el diablo, nos va a tentar, y una de las formas, de la tentación, que nos llega, son los cuentos, las historias, las cosas, que las informaciones, las noticias, que nos pique la lengua, para que vayamos a hablar, y decirlas, y en tercer lugar, vamos a aprender, escuchen bien, presten atención, queridos hermanos, vamos a aprender, que Jesús leía la Biblia, que Jesús, no era ajeno, a las sagradas escrituras, aunque era el hijo de Dios, también leía la palabra, oído al tambor, San Lucas capítulo 1, versículo 1 y siguiente, paren la oreja, muchos, han tratado, de escribir, la historia, de las cosas, que pasaron, entre nosotros, tal como, nos las han transmitido, los que vieron, desde el principio, y que ayudaron, en la predicación, San Lucas dice, que en su tiempo, había muchas personas, que trataban de decir, lo que había pasado, con Cristo, como habían sucedido, las cosas, desde el principio, como habían pasado, como habían sucedido, quien era Jesús, donde vivía Jesús, quien era su mamá, quien era su papá, quien era su familia, los milagros de Jesús, las acciones, los historiadores, empezaron a anotar, a escribir, así como hoy día, empiezan, las especulaciones, empieza la habladuría, empiezan los chismes, y San Lucas dice, puesto que muchos, han intentado, escribir las cosas, como pasaron, desde el principio, de los que fueron, testigos cercanos, oculares, pues yo también, se las voy a transmitir, a ustedes, pues yo también, les voy a decir, a ustedes las cosas, fíjense, cuando San Lucas dice esto, era porque, había mucha gente, que estaba escribiendo, que estaba anotando, entonces uno decía, a ver, Jesucristo, el Señor, vino al mundo, bueno, inclusive, hay unos libros, que se llaman, apócrifos, apócrifos, significa con errores, apócrifos, significa con dudas, hay unos libros, que se llaman apócrifos, que tienen, algunas dificultades, y entonces, no se consideran, como libros sagrados, porque, ellos, fueron escritos, y aunque fueron escritos, por personas, tienen algunas mentiras, o tienen algunas, exageraciones, o tienen algunas cosas, que todavía están en duda, y ponen en duda la fe, y ahí salen, por el menos, hay más evangelios, hay más apocalipsis, hay más cartas, hay muchos más libros, no crean que, solamente, en el tiempo, de Jesucristo, se escribieron los 73, no, se escribieron, muchos más libros, lo que pasa, es que la iglesia, encomendó, San, damasó primero, encomendó, y ustedes ya saben, a San Jerónimo, para que recogiera, todos los libros, para que recogiera, todos los libros, y fuera, y le dijera, bueno, la vulgata es esto, los libros son esto, y eso lo hizo, la iglesia católica, y esos libros, son los que tenemos ahora, y uno de esos libros, que San Jerónimo dijo, es el libro de San Lucas, o Evangelio de San Lucas, fue uno de los que tomó, para, como inspirados, y es lo que tenemos hoy día, cuando llegaron los protestantes, por allá en el año, 1860 y pico, le quitaron, unos libros a la Biblia, y por eso usted puede ver, que hay una diferencia, entre la Biblia católica, que tiene 73 libros, y hay una Biblia protestante, que será más reina valera, que tiene 66, la iglesia le puso libros, no, los protestantes, le quitaron libros, porque, hasta 1700, 1600, 1500, todavía la Biblia, tenía 73 libros, llegaron los protestantes, y se los quitaron, y por eso San Lucas dice, puesto que muchos, han intentado, averiguar las cosas, que sucedieron, desde el principio, había mucha gente, averiguando, y hoy día, siguen averiguando, que hoy día, aparezca un loco, diciendo, bueno, le quiero quitar un libro, a la Biblia, le quiero quitar una palabra, que hoy día, pues sí, hay mucha gente, averiguando, que hoy día, aparezca otro, por allá, por televisión, y diga, bueno, no solamente, le quiero quitar, sino que, le quisiera, borrar esta palabra, como quieren hacer, quitar la palabra hombre, quitar la palabra mujer, para no discriminar, cualquiera puede aparecer, y decir cualquier locura, por eso San Lucas dice, yo se lo escribí, he decidido escribírselo, puesto que mucha gente, anda chismeando, y comentando, y especulando, yo he decidido, escribirle, yo también, ilustre teófilo, teófilo, después de haberme informado, minuciosamente, de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo, por orden, para que veas la verdad, de lo que te han enseñado, entonces San Lucas, no se comió los chismes, San Lucas, no se comió los cuentos, San Lucas, no se comió las historias, San Lucas, no se dejó creer, de la primera persona, que se acercó a contar, le dijo, no señor, yo también voy a investigar, yo también voy a ver, yo también voy a averiguar, y eso lo hizo San Lucas, fue averiguó, fue investigó, y dijo, las cosas son de esta manera, ¿cuál es la primera enseñanza, de este evangelio? Que ustedes y yo, no nos podemos dejar, llevar por chismes, que ustedes y yo, no nos podemos dejar, llevar por tonterías, por cuentos de personas, no, llegó un protestante, a decirme, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, usted averigüe minuciosamente, aprenda, busca en YouTube, el tema, hijos de María, padre Marcos Galvis, ahí está, escucha los evangelios, que se los predicamos, instruyete, fórmate en la apologética, no hay que bautizar a los niños, instruyete primero, no te dejes creer, no te dejes llenar la cabeza, por cualquier historia, de cualquier persona, que venga a decir, y a comentar, no señor, es que la cruz es maldita, oye, cálmate, averigua primero, instruyete, San Lucas dijo, a mí me llegaron, todos esos chismes, todos esos cuentos, y yo no me dejé llevar a la primera, averigüe minuciosamente, de las cosas como son, cosa contraria, está pasando con los católicos, cosa contraria, está pasando, es que eso es lo mismo, ser católico, ir a la iglesia, ir al culto, vamos para los dos, eso no es problema, averigua primero, Jesús fundó una iglesia, que hace usted del timbo al tambo, frío y caliente, Dios lo vomita, oye, aprende de San Lucas, aprende de este evangelio, porque a veces nosotros somos tan torpes, tan tonticos, que viene cualquier persona, a decirnos cualquier tontería, y le creemos, y San Lucas dijo, no, a mí no me confundieron, a mí no me dejaron llevar por eso, a mí los chismes, no señor, yo averigüe con cuidado, es como el hombre que llega, y el compadre le dice, mire, su mujer le está haciendo infiel, averigüe primero, asesorese a ver si es verdad, no se vayan a la primera, a reclamarle a su esposa, tonterías que no son ciertas, cuentos y fábulas, que quieren es separarte, oye, cuando ustedes y yo tenemos, madurez espiritual, escuchen bien, madurez espiritual, aprendemos a preguntar, aprendemos a averiguar, cuando ustedes y yo somos inmadruos en la fe, cualquier persona llega, nos mete piojos en la cabeza, gato por liebre, y ahí caemos, cualquier persona llega a decirnos, cualquier fábula, es que María tomas hijos, no hay que bautizarse, el Papa en la bestia, la iglesia en la ramera, es que los católicos se van a condenar, no vamos a arrebatar el cielo, cualquiera de esas tonterías, y como usted es un católico ignorante, inseguro, será seguro protestante, un católico, instruido y formado, como San Luca, como creyente, no será confundido, un católico, dejado llevar por cualquier cuento, historia, fábula, por cualquier tontería de la persona, ese católico lo van a confundir, ese católico, pronto va a ser protestante, ¿por qué? porque no averigua, porque no investiga, porque no estudia, porque es un flojón, porque es un perezoso, porque es un católico chimbín, porque es un católico pirata, y hoy la palabra de Dios dice, no señor, San Lucas nos muestra, que es necesaria la formación, que es necesaria la preparación, nosotros los sacerdotes, estamos dando la preparación por internet, la cruz, buscan la cruz, el tema, la cruz, padre Marcos Galvez, el bautismo, padre Marcos Galvez, ahí está, ahí están los temas, pero ustedes y yo no queremos verlo, pero ustedes y yo no queremos formarnos, pero ustedes y yo no queremos prepararlo, y San Lucas llega a decir, muchos vinieron a especular, muchos vinieron a decir, pues yo también he decidido contártelo a ti, ilustre triófilo, después de haberlo buscado con cuidado, después de haber investigado cuidadosamente, he decidido decírtelo a ti, y ahora, el primero, la primera tentación que nos coloca el diablo, son los chismes, y hay muchos católicos, que se dejan llevar por chisme, y por piojos que le meten en la cabeza, y se van a evangélicos, oigan, escuchen, ¿qué investigó San Lucas? Después, de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu Santo, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos los que le alababan, todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región, fue también a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer lectura, después de que Jesús fue tentado, por el demonio en el desierto, una de las cosas que se dio San Lucas cuenta, era que habían tentaciones en el desierto, que habían tentaciones en el tiempo de Cristo, como la hay hoy día, las tentaciones de los católicos, las tentaciones de los católicos, no es solamente robar, matar, las tentaciones de los católicos, no es solamente irse a fiestas, a parrandas, que son tentaciones, y se convierten en pecado, cuando usted cae en ellas, las tentaciones que tenemos hoy día, los católicos, también son, por ejemplo, la música protestante, yo voy a ponerme a escuchar música protestante, eso es una tentación, porque primero la música, y después te vas de la iglesia católica, una tentación de los católicos, es una tentación que el diablo coloca a los católicos, y que le coloca a todos, y San Lucas se dio cuenta también, es que los católicos, escuchan a los sacerdotes, pero también están escuchando a los pastores protestantes, como la ve, eso es una tentación, una tentación de los católicos, es que están recibiendo a los protestantes en sus casas, a los que se dicen llamar cristianos, y van a la casa, y le bombardean con una serie de cuestiones, de cosas, que le llenan la cabeza de piojo, y después andan todos perdidos, y después andan todos por otro lado, una tentación de los católicos, hablar mal del Papa, hablar mal de la iglesia, una tentación ahorita que están teniendo los católicos, al igual que la tuvo Jesús, son creer más en las revelaciones privadas, creer más, es que la Virgen se le apareció a fulano, y es un padre, pero la Biblia dice esto, ah no, pero es que me está enseñando un padre, pero es que la Biblia enseña lo contrario a esa revelación, pero a mí me lo enseñó un padre, y si me lo enseñó un padre, eso yo creo, crea en la Biblia, crea en la palabra de Dios, unas tentaciones ahorita de los católicos, son los cuentos que nos están metiendo, que se apareció un ángel, que tuvo una revelación, que tú, oye, eso no lo dice la Biblia, cálmate, deja de irte por otro lado, las tentaciones de los católicos, hoy día, son las tentaciones que Jesús, si usted quiere saber las tentaciones de Jesús, lea San Mateo capítulo 4, cuatro por allá, ahí están las tentaciones de Jesús, una de las tentaciones que Jesús tuvo, fue el diablo diciéndole, tienes hambre, cómate esta piedra, esas son las tentaciones, es que es lo mismo ser católico, que ser protestante, es una tentación, por no averiguar, por no estudiar, se autonombró pastor, y ese que se autonombró pastor, entonces está diciendo ahora, que es lo que él diga, no señor, las piedras no son para comer, otra de las tentaciones que Jesús tuvo, en San Mateo capítulo 4, es que le dijo, si tú eres el hijo del hombre, el hijo de Dios, tírate, la tentación de lanzarte, salte de la iglesia, y vete a otra, y la otra tentación, que están teniendo los católicos, es adorar más las cosas del mundo, que las cosas de Dios, no van los domingos a misa, no se han casado por la iglesia, pero si se han casado por el civil padre, usted sabe, para no perder la platica, para no perder los bienes, las tentaciones de los católicos, no hacer la primera comunión, no hacer la confirmación, ni siquiera bautizar a sus hijos, las tentaciones, y dice la palabra de Dios, que Jesús agarró el libro, se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló, y encontró el pasaje que estaba escrito, el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia, San Lucas nos enseña, que para que Jesús, para que el Señor, para que Jesucristo, se liberara de las tentaciones, para Jesucristo se saliera de las tentaciones, leyó la palabra de Dios, también está escrito, también está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, también está escrito, sólo a tu Dios adorarás, y a él rendirás culto, también está escrito, el diablo no pudo con Jesús, porque cuando lo tentó, Jesús le habló la Biblia, le habló con la palabra de Dios, cuando a usted le lleguen las tentaciones de los chismes, personas que quieran cambiar el mensaje de Jesucristo, por cuentos, por fábulos, por ejemplo, los protestantes, cuando usted le dice, ya un momentico, un momentico, un momentico, la Biblia también dice esto, esto, porque usted se preparó, porque usted estudió, porque usted se formó, es que María tuvo más hijos, no señor, la Biblia dice en San Mateo capítulo 1 versículo 23, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la mamá de Cristo iba a tener un solo hijo, y si tuvo más hijos, entonces no es la mamá de Cristo, que no hay que confesarse, un momentico, la Biblia también dice en San Juan 20, 23, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar, la confesión si es bíblica, y está en la palabra de Dios, se dan cuenta como se vencen las tentaciones, con la palabra de Dios, pero ustedes y yo, que nos llamamos católicos, somos tan flojos, que ni la Biblia leemos, que ni la Biblia abrimos, y entonces llega la tentación, y nos hunde, y sobre todo nos están haciendo mucho daño, los chismes, que ustedes y yo no andemos creyendo en chismes y en cuentos, que por ahí dicen que el Papa es el anticristo, oye, esos son chismes, son cuentos, por ahí dice que la iglesia en la ramera, esos son chismes y son cuentos, no crea eso, eso no lo dice la Biblia, es que apareció la Virgen Abulano, y está diciendo, esos son chismes y son cuentos, mucho cuidado, y mucho más, si está en contra de la revelación, de la palabra de Dios, es que fulano de tal dijo, eso lo dijo fulano de tal, eso no lo dice la Biblia y punto, no andes en chismes, no andes de chisme en chisme, de cuento en cuento, de fábula en fábula, ¿hasta cuándo? por eso estamos como estamos, porque ustedes y yo andamos en chisme en chisme, de cuento en cuento, vamos a estudiar la Biblia, vamos a prepararnos las Sagradas Escrituras, vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, para que no vengan a engañarnos, y para que no vengan a mentirnos, para que no vengan a confundirnos, después nos pasa lo de Kung Fu, andamos todos perdidos, todos confundidos, llenos de piojos, ¿por qué? por andar creyendo en cuentos y en fábulas, que la palabra de Dios habite, en nuestros corazones, Amén, el Señor esté con todos ustedes, en la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre, Amén, Dios les bendiga, Dios les acompañe, les habló el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela, un feliz día para todos, los quiero mucho, nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, no falten, los esperamos. hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso, te invito a suscribirte, en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza, de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir el Evangelio del día, luego, puede darle me gusta, a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir, en Twitter, Padre Marcos Galvis, Estos enlaces, los encontrarás, en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios. El Evangelio del día, con el Padre Marcos Galvis.